Estando en tu casa con tu mamá de 92 años, fuiste el primero que alertó de la infiltración de los terroristas Asterot, que nos alertó, y luego más adelante fuiste el hombre que grabó la caída del misil encima de la estación de policía que está enfrente de tu casa, antes de que fueran neutralizados los terroristas. Incluso nos platicas que uno de los terroristas se estuvo agazapado en tu patio, en tu jardín. Dinos un poco cómo viviste estos días terribles de la invasión de los terroristas y cómo los vivió tu mamá que estaba resguardada en el refugio de tu casa. ¿Qué información te llegaba y pensabas qué ibas a hacer si es que los terroristas llegaban a tu casa a tatarte? Bueno, un saludo a nuestra audiencia de Enlace Judío, que es cada vez más amplia. Bueno, vamos a empezar por una corrección. Mi mamá va a cumplir 90 años, así que si te escucha quiere decir 92. Justamente el 23, y ya estamos organizando con el dueño del hotel una fiesta de cumpleaños acá en el hotel. En vez de la fiesta donde iban a venir familiares de Argentina, que obviamente no van a venir, y amigos de acá. Como refugiada, va a cumplir sus 90 años. Y ya yendo al tema de Zeroth, sí, a las seis y media de la mañana, suenan las alarmas con un ataque masivo, sobre todo de Israel, de misiles. Una cantidad de misiles que, bueno, ya uno se da cuenta, y Zeroth recibió hace 20 años misiles, y yo hace siete años que viví ahí, ya por la cantidad de misiles te das cuenta que los misiles van más al norte, digamos. Pero no nos imaginábamos que era de la dimensión de ataque, realmente a todo Israel, digamos hasta Tel Aviv, Natania, que fue la primera ola de misiles que tuvimos. Ya al escuchar la cantidad de misiles, yo dije, esto va en serio. Porque también hay muchos errores, misiles que se disparan solos, jamás pedía disculpas. Pero no había ninguna motivación para ese ataque, ya que hacía una semana jamás había hecho un acuerdo con Israel sobre el ingreso de los 20 famosos millones de dólares a través de... que yo transmití desde la entrada de Gaza, ¿se acuerdan? Que decía que ha vuelto la normalidad. La apertura del gas. Exacto, que habían aumentado Israel de 17.000 trabajadores que entraban a 22.000. Y por otro lado, el tema del dinero que es fundamental para jamás. Una UDNA, como le dicen ellos, es decir, un acuerdo, solamente unas semanas antes. Entonces no había ningún motivo para la guerra. Salvo, pensé yo, la eliminación de algún jefe de ellos, algo por el estilo. Ahora, al mismo tiempo, sentí ruido de metralla, de armas largas, de antitanques. Inmediatamente yo me di cuenta que la ciudad había sido invadida. No tenía ni idea de por cuántos. Ya cuando ellos ingresan, cesan los misiles. Y uno por las redes empieza a ver lo que empieza a ver todo el mundo, que fue antes que el noticiero. Ya vi la cantidad de siete camionetas entrando por Esterot al estilo Estado Islámico, con su arma larga arriba, es decir, desfilando prácticamente y matando a todo lo que se movía adelante. Entre ellos se cruzaron con un patrullero de policía, al cual tiraron, no mataron a la gente de adentro, pero los policías ahora dicen, no nos imaginábamos que eran terroristas. Con tanta normalidad lo hicieron, digamos, en fila, que esta policía, gente de la policía, vio un desfile y obviamente no veía a la gente que estaba armada adentro. Es decir, hubo un shock en todo aquel que veía semejante cosa y que, bueno, ese shock le costaba la vida. Es lo que pasa en la guerra cuando, o con el tema del terror, no la guerra contra el terror. Si vos estás en un bar y ves una persona que viene y grita a la guajua y ya tenés que tirarte al piso, que no se tira al piso, posiblemente, digamos, el que se tira al piso posiblemente se salve. Yo, por ejemplo, voy a un bar y automáticamente, ya en Israel, desgraciadamente, o sea, automáticamente que voy a un lugar muy atrás y siempre mirando a la puerta y siempre veo dónde está el refugio, si la mesa está en condiciones de protegerme de una bala. Ya es una cosa automática. Entonces me di cuenta que era una toma de la ciudad porque entraron 350 efectivos de comandos de jamás, todos muy bien uniformados, todos muy bien comunicados y se dispararon por la ciudad. Yo vivo en Diagonal, como decía en el vídeo, a 70 metros de la comisaría y por suerte ellos se concentraron al fuego hacia la comisaría que entraron muy fácilmente porque, otra vez, la comisaría de Jeroz, si bien era un bunke muy fuerte y grande, su entrada era de vidrio. Es decir, también la policía no estaba preparada para este tipo de ataque arquitectónicamente. Yo creo que si nosotros, bueno, no conozco México, tengo que conocer México, algún día lo haré, pero en Argentina las centrales de policía son casi un bunker donde es difícil, complicado entrar, donde hay paredes previendo que pueda haber un ingreso de gente armada, espejos, es decir, los guardias no están de frente a la puerta sino protegidos y ven por espejos y, por supuesto, por cámaras. Bueno, en Ezerob y en Israel no pasa eso. Digamos, la policía arquitectónicamente no se supo preparar para un ataque así. Y eso le costó la vida a los policías porque ingresaron con facilidad y estuvieron combatiendo hasta tarde dentro de la comisaría y los que sobrevivieron se refugiaron en el techo de la comisaría. Duró el combate más de 24 horas, 26 horas creo que duró. Y finalmente los bombazos que ustedes escuchan son del helicóptero del ejército israelí que deciden, para terminar con ellos, ya los policías estaban muertos gran parte y parte protegida en la terraza de la comisaría y deciden volar la comisaría. Y destruyen la parte donde estaban los terroristas realmente. Fueron tres ataques con misiles que se hicieron. Ustedes ven dos nomás porque después el combate continuó. Y bueno, hasta que los terminaron matando a todos. Lo que tuvo una de las suertes que tuvimos en este caso fue que el primer grupo de policía que llevó había un policía que era gente que estaba en su casa y vio dentro del auto de los terroristas una radio, se habían olvidado, la sacó y él sabía árabe. Entonces sabían permanentemente los movimientos de los terroristas adentro de la policía. Eso ayudó también a que pudieran sobrevivir algunos policías. Lo del patio en su casa fue al segundo día. Bueno, en otras partes de la ciudad fue lo que ustedes vieron por la tele. Se metían en casa, mataban, robaban, violaban. Todas las barbaridades que cometieron, secuestraron. En el ciudadano más mataron que secuestraron, porque estamos un poco más lejos que los kibuchín de la frontera, entonces era más complicado. Pero tuvimos esa suerte. Cuando yo estuve al segundo día, uno en el patio de mi casa, llamó a la policía, que era lo que había que hacer, la orden era no salir de la casa. Y me dijeron, estamos combatiendo en toda la ciudad, no podemos ir. Es decir, 0, creo, 3 días con combates callejeros. Y este hombre, bueno, habrá estado, este terrorista, seguramente escondido, descansando después de un día de combate. Y no fueron a buscarlo porque no tuvieron posibilidades. Entonces se escapó. El Cerón son casas muy grandes, con terrenos muy grandes. Entonces es fácil ir pasando por los patios de la casa sin cruzar la calle, digamos, por el interior de la manzana. Y bueno, así fue la noche, los tres días trágicos que tuvimos. Y el segundo, el tercer día yo ya decidí que no podía estar más ahí por la situación de salud mental de mi madre. El primer día ella durmió, ella durmió en medio de la balacera, que yo pensé que sabía la naturaleza porque no se despertó. El segundo día ella estaba en el búnker, tranquila, pero el tercer día ella empezó a pedir por su mamá que la cuide, donde está mi mamá, y ya dije, no, la voy a enloquecer, más vale nos arriesgamos, pese a que había combate en la calle. Y conozco bien la zona, digo, ya sabía más o menos dónde estaban, aunque no había garantía de dónde no estaban. Y decidí sacarla por el tema, como te digo, de su salud mental. Así que empacamos cuantas cosas, no había luz tampoco, ya dos días estuvimos sin luz. Es decir, no había ninguna necesidad de seguir sufriendo ahí adentro. Tampoco tengo un arma de fuego como para defenderme. Ahora todos los ciudadanos... Es lo que yo pensé, ¿pensaste qué harías si entraban a tu casa? No, no llegué a pensar que iban a poder entrar. No, no tuve esa, esa, ese pensamiento. En ningún momento, yo siempre estuve muy seguro que el foco de ellos era la policía y que no tenían para qué entrar por ningún motivo. Pero con estas bestias no hay motivos lógicos. Tampoco tenían por qué decapitar a 40 niños. El tema con ellos es ese, que tenemos como visiones de la vida tan diferentes que ahí es donde cometemos errores. Por ejemplo, el acuerdo que se firmó una semana antes de paz, digamos, ellos no lo respetaron y habrá sido parte del plan de ellos justamente hacer ese acuerdo para que bajemos la guardia. y... pero ese pensamiento de que podían entrar jamás se me ocurrió. Estaba... Sí, pero... No, yo estuve siempre... Ni siquiera cuando lo tuve al terrorista en el patio, porque las puertas... Bueno, mi casa es muy fuerte, tengo rejas en todos lados. A diferencia de los kibbutzis, hace poco un amigo hizo una reforma a la casa en un kibbutz y... bueno, y abrió en una pared una gran ventana que se ve una plaza muy linda. Está adentro del kibbutz. Y le digo, bueno, tenés que poner rejas. No, rejas, ¿para qué? Estamos hablando de una zona... May... donde nadie cierra la puerta con llave. Nadie cierra la puerta, ni en los kibbutz, ni en el Ecero. Hoy la llave de mi casa está hoy. Y con todo lo que pasó debajo de una maceta allá en el Ecero. Que justamente hay un equipo de televisión que van a ir y le dicen, ahí tienen la llave, por si quieren dormir, tomar café, darse una ducha. Así que es una zona que totalmente... Una de las sobrevivientes planteó de la fiesta. Dice que estaban cantando y ella pensó, pensar que estamos a 500 metros de la frontera y estamos acá todos cantando y felices. Porque hubo dos fiestas, y una el día anterior. Bueno, esta fue la del día anterior, que logró que sus hijos fueran con ella el día anterior porque ellos querían ir solos al otro día. Entonces hicieron un acuerdo, no, yo puedo el jueves, entonces por eso se salvaron. Porque querían pasar Shabbat juntos, toda la familia. Así que... y esta persona dijo, dice, pensé que yo estaba sentada y una... Es de loco que estamos a 500 metros de la franca de Gaza y estamos cantando en hebreo, sin policía, sin nadie que nos cuide. Y al otro día, bueno, nos pasó lo que pasó. ¡Qué barbaridad! Tú acabas de decir... Yo mismo iba a ir, en casa somos tres, mi mamá, la cuidadora de Colombia, que había llegado hacía siete días de Colombia, una chica de 28 años, muy joven, que se comportó como una heroína, porque realmente muy tranquila la acababa mi madre. Y cuando llegó, va durante la semana, digo, el sábado nos vamos a ir a la playa de Nitzanim a desayunar allá, así conoces un lugar donde está el mar Mediterráneo, y por ahí desembarcaron. Decir que desembarcaron muy temprano, a las seis y media de la mañana. Pero yo tenía planeado ir con ellos a las diez y media de la mañana. Es decir, las cosas que hacen que uno tenga suerte o no, detalles del destino. Así es. Tú acabas de decir que 22 mil trabajadores entraban, o iban a entrar, pero bueno, entraban 20 mil en este momento a diario de Gaza a Israel a desempeñar labores. ¿Tuviste contacto con ellos y te imaginaste alguna vez el odio que tenían contra Israel? Yo me imaginé que muchos de ellos hacían acciones de inteligencia. No me imaginé el odio este que vi en las partes. Bueno, yo no vi los videos, pero bueno, sé lo que hicieron. Pero que hacían inteligencia, para mí era seguro. Inteligencia en forma querida o no querida. Porque cuando vos entras allá, ellos los paras jamás. Y obviamente les debe dar misiones a cada uno, sean o no de jamás. Era algo muy arriesgado que hacíamos con esta gente de dejarlos entrar. De hecho, hay un relato de un kibus, que había un árabe, que siempre un palestino, que siempre el kibus lo había adoptado, que estuvo 20 años con ellos, no durmiendo, iba y venía, pero le daban para pintar. Esta gente hacía trabajo de albañilería. Y bueno, fue el que le dio la información a jamás. Porque encontraron en los terroristas todo escrito qué casa tenía perro, qué casa... O sea, detalles de casa por casa donde él había estado trabajando. Entonces, este tema de los trabajadores palestinos, obviamente, entre ellos vino gente infiltrada, que son yihadistas, y gente buena, que son rehenes de jamás. Y tienen que quedar bien con Dios y el diablo. Es decir, en Israel no pueden ir a las marchas contra Israel allá, porque son fichados por Israel y no los dejan pasar. Y si no vienen con la información que jamás les pide, no los dejan salir. Son esa gente que tienen que perder, digamos, porque tienen trabajo. Porque en La Franca no hay mucho trabajo. Hay un 70% en los jóvenes de desocupados. Pero el odio es yihadista. Bueno, eso no me lo creía. De hecho, bueno, vos sabés, y creo que todos en enlace judío saben que yo milito por la paz, estoy con Mohamed Amerode en el movimiento por la paz. Y bueno, yo me estoy... Él me llamó apenas empezó. Tú creaste Enemies for Peace. Enemies for Peace, presido Enemies for Peace. Y si bien estos son tiempos donde no hay que tomar resoluciones en caliente, como con la panza caliente. Pero yo estoy pensando... Dices que te llamó tu amigo, ¿no? Él me llamó y me dice, por favor, cuídate, que esto es más grande de lo que paren. El mismo que entrevistamos, Diego, cuando me llevaste a la mano. Mohamed Amerode, sí. Y él me invitó a su casa. Obviamente es un deseo, solamente porque prácticamente no podíamos ir porque la ciudad estaba tomada bajo fuego. Pero yo me replanteo también muchas cosas con este tema de la paz. ¿Cómo, cómo, de qué forma, cómo con gente que tiene ese odio? Bueno, y cómo uno sabe que, digamos, me preocupa hoy más qué hacer con la gente de Gaza. Digamos, pensar qué hacer con gente que odia tanto, porque no... Es feo decir, tendríamos que aniquilarla. O sea, pero en un primal pensamiento te digo, es gente que no tiene solución. Que no tiene posibilidad de volver a convivir con seres humanos. Yo recuerdo en la dictadura de Somoza, había un grupo de... Los somocistas también eran muy salvajes en la dictadura en Nicaragua. Y ellos habían preparado un grupo de chicos huérfanos, de sus mismas víctimas políticas, que los trataban muy bien y los enseñaron a torturar. O sea, ellos después torturaban a los que fueron compañeros de su padre, sandinista, digamos. Y en Sudáfrica también enseñan a niños, los roban de... Y lo primero que lo obligan es matar a su familia. Los niños soldados en Sierra Leona. Pero estas cosas así, como sacar de embarazadas fetos en vida, matar semejante cantidad de personas, supera... Es el Estado Islámico, no hay otra. Así que... Yo creo que el mundo va a tener también a nivel de salud mental, dar una respuesta. No solamente militar, que se la van a dar ahora. Pero algo hay que hacer con esta gente que no son aptos para vivir. Es decir, no me refiero en sí a los que entraron, sino a los millones que no entraron y que nos odian en la misma intensidad. Eso es lo que me preocupa. ¿Qué es la continuidad de la guerra? Esos que no entraron, los que quedan, los que van a salir después de esta guerra y van a empezar de vuelta. Por eso me parece, yo estoy de acuerdo con la resolución del gobierno de terminar con jamás por... Y es por primera vez que se plantea esto de terminar con jamás. Porque muchos israelíes ya no hacen la diferencia, como acabas de decir tú, entre la población civil y los de jamás. Hoy hay mucha bronca y mucha gente pide incluso que se castigue a la población civil. Yo no estoy en ese nivel. Yo no creo... A mí me preocupa como ser humano qué vamos a hacer con millones de seres humanos que nos ven como el demonio y que su capacidad analítica está totalmente fuera de esta época. Están 5.000 años atrás. Donde no nos ven como ser humano, sino como demonios, y nos tratan como demonios. Entonces, ¿qué hacemos como humanidad con esa gente? No es que ellos se van a quedar en casa y molarse. Ellos también tienen instinto de supervivencia. Entonces, van a salir... Y muchos ya no son ni siquiera de jamás. Son gente formada por jamás, ideológicamente y religiosamente, porque es un tema religioso también. Así que, no, pero mucha población israelí dice, sobre todo de los kibbutz, que son la izquierda generalmente, ellos dicen, nada de... Ni siquiera agua, hasta que no devuelvan los secuestrados. Ni agua, ni cordón... era un pasador humanitario, nada. Lo mismo que ellos nos dieron, hay que... Con la misma medicina hay que pagarle, digamos, a eso. Pues sí. Y nuestro amigo de... ¿Se ha comunicado contigo desde entonces? ¿Ha dado alguna declaración? No, yo no he visto, pero ellos, acuérdate, en este movimiento que fundamos, yo soy independiente, es decir, no soy un miembro del gobierno, ni... Y él es un miembro del gobierno, o sea, que lo que él diga va a ser lo que dice Abu Mazen. Y si Abu Mazen, obviamente no puede estar del lado de Israel, jamás. Porque se queda sin la poca fuerza que tiene. Ellos, por más que estén en conjunto con... Con la inteligencia israelí, apoyando y colaborando, nunca pueden hablar bien de Israel. A lo máximo, él siempre lo dice. Estoy en contra de las muertes inocentes. Entonces, lo de ellos es la teoría de los dos demonios. Los israelíes matan gente y jamás mata gente civil. Y sabemos que no es así por una cuestión de programa político. Si vos lees la carta nuestra de la independencia con la carta de fundación de Hamas, ves la diferencia. Donde la carta fundacional de Hamas llama a asesinar hasta el último judío. Entonces, no hay muchas dudas de quiénes son Hamas y quiénes somos nosotros. Por más que mueran civiles en esta ofensiva, por más que mueran civiles en esta ofensiva, que ya han muerto y muchos. La cifra de civiles palestinos muertos, el primer día, decían 2.500. Diego, pero realmente ¿qué es lo que piensa Mohamed O'Dea de eso? No, yo no te puedo decir porque no hable con él. Fue una llamada personal. Yo lo veo como una llamada de amigo que me ofrece su casa. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? No, que me cuide mucho, que esto es muy grande y que, bueno, como sé, la Casa de Él está siempre abierta. Pero hoy las marchas de apoyo en todos los territorios ocupados, Cisjordania, son muy grandes en contra de Abu Basen, ¿no? Que es el jefe de Mohamed. Por eso te digo, Entonces, ¿cómo va a aguantar esta presión de la gente de Abu Basen? No, mira, en Cisjordania se están dando combates muy duros. Hay 50 muertos jugó el otro día palestinos. En toda esa zona se están dando, el ejército israelí está arrestando gente, terroristas potenciales, las listas se las da la gente de Abu Basen, más la inteligencia nuestra y hay combates, hay enfrentamientos. Incluso murió también gente israelí del ejército y que le tiraron una bomba. Y en el norte, digamos, hoy hay tres frentes abiertos, el nuestro, el sur, el norte, que cada día avanza más el grado de lucha ahí y lo que es Cisjordania. Cisjordania, digamos, estamos como una especie de intifada y en el norte, bueno, está el tema de Hezbollah, que también tiene intereses en el Líbano. Es decir, Hezbollah está presionado por un lado por Irán, que es su patrón, pero por otro lado, ellos son poder en el Líbano, tiene mucho que perder. Hezbollah, si decide dar una ofensiva mayor. así que, porque además de nosotros, está la amenaza, la amenaza norteamericana y de los países europeos, de que si ellos abren el frente norte, van a atacar. Entonces, está, hoy hay conflicto, está, hay una zona, una franja de dos kilómetros deshabitada por Israel o desocupada y donde están, se están combatiendo y tiran los antitanques que ellos tiran, pero no han tirado cosas pesadas o hacia Haifa, por ejemplo, que es el objetivo por excelencia que ellos tienen, por el daño que harían. Ahí tenemos que recordar que en Haifa también está la quimicali Haifa, que tiene amoníaco y es todo un problema en caso de guerra, porque si una bomba cae a la fábrica o a los depósitos de amoníaco, se calcula que puede haber hasta 70.000, 80.000 muertos, digamos, en Haifa, según para el lado que vaya el viento. Es decir, una nube de amoníaco es mortal. Si bien hay un sistema que evacúa el amoníaco en caso de guerra, yo espero que lo hayan hecho ya, que hayan evacuado todo el amoníaco. Que eso depende, bueno, del ejército, de la gente encargada de... O sea, todo depende de apreciaciones como lo que hubo dos horas antes de que esta gente ataque. Sabés que hubo llamada de teléfono entre gente de inteligencia y Gaza y gente de inteligencia nuestra, donde, bueno, hicieron un mal diagnóstico de la situación. O sea, hubo una alerta de lo que iba a pasar, no de la magnitud, había señales de algún tipo de movimiento en la frontera y, bueno, hasta llamaron al jefe de inteligencia del Mossad y la apreciación que hicieron era que no, que no estaban dadas las condiciones para un ataque. O sea, un error, un error de apreciación y, bueno, y a las dos horas fue el ataque. Ya todo... ¿Cómo es posible que no hubiera nadie en la frontera? No, hubieron, hubieron, cayeron, cuarteles enteros cayeron en manos de esta gente. Fue un ataque tan masivo que los agarró de sorpresa durmiendo. ¿Vos viste que este es un ejército que funciona más que nada? El fuerte de Israel es la inteligencia. Es decir, sabe lo que va a pasar. En este caso, nadie sabía lo que iba a pasar y de repente la gente que estaba durmiendo en Itzanín, que es un lugar donde algunos se quedan en carpa, fueron hasta la base y ellos avisaron que había un desembarco de los que llegaron vivos porque le iban tirando tiros. Entonces, la confusión, por eso hay tantos soldados también hay doscientos tantos soldados muertos que son de las unidades que estaban ahí. Muchas eran mujeres porque son unidades de escucha, de, digamos, una base que son las que manejan las cámaras y están todo el día viendo las cámaras. Bueno, también hubo ataques cibernéticos, es decir, el ataque de cámaras fue un ataque de alta gama a nivel tierra, aire, mar y cibernético. Neutralizaron las cámaras, neutralizaron el famoso la valla que según Netanyahu era imposible que te hacía de comer esa valla. tenía tantas funciones que era impenetrable esa valla y con un tractor vinieron y la arrancaron, todos vimos eso. Ahora nadie vio el tractor ese, ni a los miles de soldados de jamás y a los miles de gente de Gaza que se sumaron a la barbarie, digamos. Así que fue un operativo militar hecho eficientemente. Nosotros tenemos que recordar que hay manos iraníes en esto, que hay y la gente jamás se incluye, bueno, lo que es el terrorismo, se instruyen Irán, están capacitados, no hay gente que improvisa, por lo menos los comandos, los que, quienes son un comando. Y bueno, pagamos el precio de esa muy alto, de esa, como Yom Kippur. La diferencia de Yom Kippur fue que en Yom Kippur murieron soldados y acá murieron civiles, la mayoría son civiles que murieron, mayoritariamente jóvenes también, por este tema de la fiesta y niños que tampoco habían muerto antes, los que, más cuidaron los niños, los bebés. Hoy estaban pidiendo por una viejita de 89 años que la vean en el autito que le hacen levantar la bandera palestina, que le dan un arma incluso. Entonces, muy duro, muy duro, pero bueno, ya la sociedad se logró, yo creo, recuperar. ¿Tú crees? ¿Tú crees que se va a recuperar, Diego? Sí, sí, hay mucho enojo con el poder político, ¿por qué? Porque el ejército ya se ha hecho una autocrítica, dijeron, nosotros fuimos responsables y nosotros somos los responsables de terminar con Hamas ahora. Cuando terminemos con Hamas, volvemos a hablar, como decía, que se abran las comisiones, nosotros dejamos la llave y que vengan los que siguen, renunciamos a nuestros puestos y el único que no se ha hecho una autocrítica es Netanyahu. Entonces, eso se ve. ¿Es el fin de Netanyahu? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, pero con Netanyahu nunca se sabe, nunca se sabe porque él es muy hábil, pero mucha gente ahora en esta etapa todavía el Estado no está funcionando, es decir, acá se dio algo que es una pintura de la sociedad israelí. La sociedad israelí hay muchas organizaciones no gubernamentales que ayudan todo el año, que con la gente pobre, con los ex soldados y el Estado es muy lento para actuar. Estas organizaciones no gubernamentales surgen en función de políticas del gobierno que hicieron recortes presupuestarios. Entonces, cuando recortó Netanyahu cuando era ministro de Economía el aporte por hijo en una forma brutal, surgieron las organizaciones ONG empezaron a dar comida. Es decir, había una cosa funcionando a través de las ONG que, bueno, en este caso se concentró en la gente evacuada y siguió funcionando. Pero el Estado no reaccionó todavía. Va muy lentamente reaccionando. Así es. Y doy el ejemplo que no sé si lo hablamos en privado o te lo digo ahora. Pero el dueño de este hotel abrió su puerta, él se iba a ir a New York, una persona muy rica que vive en New York y seis meses y seis meses acá. Él se enteró de esto, bajó del avión y iba a viajar, digamos, anuló su viaje, su familia se fue y él abrió las puertas del hotel y me dice, Diego, yo no sé qué me va a pagar. Y él da tres comidas de hotel cuatro o cinco estrellas de lujo. Hay gente que se queja, ¿eh? Tengo la gente de Cero no es fácil, se queja de que la pileta cierra la cera tarde, de que no hay muchas opciones en el huevo revuelto. ¿Cuánta gente hay en este hotel? Mil doscientos, mil doscientos. Entonces, es que lo que te decía, el Estado viene pero tarde. Nosotros, yo tengo una empresa, quien tiene empresa, bueno, ¿cómo van a, cómo, qué pasa en estos días? ¿Quién nos va a pagar? En mi caso, yo tengo mis clientes por mes, ¿sí? Pero un cliente nos echó porque la empleada que tenía que ir a darle el servicio a él no fue. Ella tenía miedo de los bombardeos y yo no puedo obligar a mis empleados a ir bajo fuego para limpiar un edificio en Ramalgar, ¿sí? En cambio, otro, en la misma ciudad de Ramalgar, nos dijo, ustedes, Diego, lo importante es que estén bien por tu familia, estamos en guerra, no tengas problemas, despreocúpate de nosotros. Es decir, de la misma manera, dos caras de cómo la gente reacciona a la guerra, ¿no? Pero bueno, hay gente que, a diferencia mía, el cliente son los 350.000 reservistas que hoy no están, que están fuera del mercado. La gente que tiene kioscos, bares, el país está paralizado. El país está paralizado. Está paralizado, sí, quizás ando un poco en el centro, gente que puede trabajar por computadora, pero como país estamos paralizados. Los centros comerciales están cerrados, las centros... Están abiertos, están abiertos. Los centros, incluso acá en el Mar Muerto, pero en otras zonas no, calcula, tenés toda la parte sur, incluida, Ash, que no hay actividad, abren los supermercados, nada más. Hoy nadie está pensando en salir a comprar un regalo ni de cumpleaños. La gente se queda en su casa pendiente de la noticia. ¿Hay escasez, Diego? ¿Hay escasez de mercancía, de comida? Yo no sé en el centro, pero no, no he escuchado, no he escuchado. Sería algo que saldría en los medios si hubiera. Pero no, no... Acá la gente que estamos en los hoteles, no, al contrario, hay acceso. pero más en el centro no creo, no creo que haya escasez. Yo por lo menos estoy bastante con el noticiero, no he escuchado esa denuncia. Diego, ¿estás a favor de una ofensiva terrestre en Gaza? ¿Y qué se debe de hacer con los rehenes? Mira, el procedimiento era, el plan que era primero el bombardeo este que hubo, yo esperaba un bombardeo más profundo hace 15 días que, 14, que ellos están recibiendo bombas y gasas, por lo menos en la parte norte, ha quedado destruida, por lo que podemos ver. También se ha hecho eliminación sistemática de cuadros de jamás, que entre ellos muchos de inteligencia que impedían que la gente saliera a la zona de refugio que Israel les dijo que en el sur es decir, esa primera fase el ejército dijo que estaba terminada, que ahora se viene la invasión, la invasión. Yo esperaba una fase con estas famosas bombas profundas que tienen los Estados Unidos y bueno, no sé si las han usado y no han informado o no las han usado. A mí me va a entender que no las han usado todavía y bueno, el... Y dices profundas hacia los laberintos, los... Claro, subterráneos, porque arriba de los escombros que vemos, abajo, está lo que se llama el metro, que es la gasa subterránea y entonces a eso se lleva con bombas profundas. Ahora recordemos que está el tema de los rehenes, que eso ni vos ni yo tenemos la información donde están, jamás obviamente las voy a ubicar como escudos humanos y si queríamos rescatar a esa gente, obviamente si se tiran ese tipo de bombas no lo podemos, no lo vamos a lograr. Entonces es posible que se haya determinado que ahora empieza la ofensiva terrestre casa por casa, según dijo el ministro de defensa. No quedan muchas casas, yo supongo una metáfora, pero realmente va a haber que incursionar en ese metro donde es muy peligroso y se van a pagar muchas vidas en ese sentido, porque se sabe que recuperar gasa es un alto costo, es un alto costo y el plan que se tiene. Ahora ya no es el gobierno solo, ahora es gobierno y oposición, está el general Gantz en el comité de defensa y me animaría a decir que están los Estados Unidos también ahí metidos decidiendo cuál es la forma más adecuada. por por primera vez un ministro de relaciones exteriores norteamericanos en una reunión de gabinete de Israel, algo que nunca había pasado y que mucha gente lo vio como algo malo, como algo bueno, digamos, la intromisión americana como ayuda es muy buena, pero pero bueno, el gabinete es tu gobierno, no puede, hay otros ámbitos para para reunirse, digamos, crear una un comando único, una dirección única, pero no dentro de un gabinete de gobierno. Sin embargo, detuvieron los misiles que venían de Yemen. No, no, eso es perfecto, está claro que es un alivio el apoyo americano. Me refiero a un tema de que si vos tenés un presidente, vamos a México el caso, y que en su gabinete y en el gabinete participa la gente del gobierno, es algo nacional, no puede una potencia extranjera, por más amiga que sea, participar de ese, de la reunión de gabinete, es algo muy fuerte, vos calculas, Israel no tiene una sola base norteamericana aquí. Nos critican que somos aliados del imperialismo y todo eso, pero las bases norteamericanas están en países árabes. El espía que más años estuvo preso en los Estados Unidos fue un espía israelí. Entonces, siempre hay que salvar las diferencias, bueno, sos mi mejor amigo, sos mi hermano, pero yo los problemas de casa los resuelvo, los resuelvo yo y si necesito ayuda te pido y te puedo escuchar todos los consejos, pero no, no en el gabinete nacional. y bueno, en ese sentido, ahí están los portaaviones aquí estacionados en Haifa y es un apoyo no solamente americano, sino de toda Europa, Francia, Alemania, ¿Quién más? Italia, todo vinieron. La presencia de Biden en Israel por primera vez. Inglaterra, Inglaterra, toda esta zona en lo que sería la media nato, digamos, ¿por qué la nato no se puede meter como nato como en otra época? porque está Turquía que nunca va a avalar que la nato esté junto a Israel contra jamás. Por más que Ardón ha hecho un cambio bastante grande, pero él por principio lo que le pasa a mi amigo Mohamed Ode, ellos no pueden estar nunca a favor de Israel y Estados Unidos y 100%, porque pierden su base social. Claro, claro. Y a Ardón es un tema que le interesa ser líder del mundo árabe. Siempre me interesó. Así es. Diego, sí, yo estoy de acuerdo, no hay otra. Y el plan continúa con poner a alguien en el control político de Gaza que todos coinciden que no va a ser Abumazen por una cuestión de de la interna que tiene Abumazen con de Taniao. Entonces tiene que ser alguien nuevo que no se sabe quién va a ser. Quizá también Pero definitivamente alguien de Al-Fatá. Algún árabe, a lo mejor hay gente independiente que no conocemos de algún movimiento, algún médico con prestigio. Como hicieron en Afganistán, más o menos, ¿no? Porque apenas la PID dijo que se iba iba a gobernar la autoridad palestina. Claro, claro, sí, es lo que dicen, pero pueden poner a alguien que no sea de la autoridad palestina. Claro, lo que se quiere es el territorio palestino está dividido geográficamente. lo que gobierna en teoría gobernaría Abu Mazen. Bueno, eso quieren que haya una cosa continua en los políticos, sería reponer la autoridad palestina que sea égido de la autoridad palestina. Ahora, ¿quién? No sé quién puede ser. también un plan tipo Marshall para reconstruir todo. Acá te pasan barrios y cómo va a ser la nueva gasa. Cálcula, el noticiero acá está transmitiendo 24 horas el mismo tema. Entonces, lo tocan desde distintos ángulos y uno de esos fue convocar arquitectos con proyectos para la reconstrucción de gasa. Así es. Diego, tienes un hijo enlistado en el ejército israelí. ¿Qué es lo que sientes al respecto? Mira, tengo dos hijos que están en la reserva y fueron convocados los dos. Guillermo, que todavía sigue, está en el sur, quien era uno de una unidad de élite y pero esa unidad de élite se disolvió y está en el sur. Él dice que está en un lugar bueno, tranquilo. Él es ingeniero y 34 años tiene ya. Así que él escuchó lo que pasó, se fue del trabajo y ya no se fue, no estaba trabajando pero se comunicó con su base y le dijeron presentarse urgente y mi otro hijo que estuvo Ariel el más chico que había terminado hace poco el ejército y también él fue a buscar dónde estaba su base pero como ellos habían terminado poco hacía poco el ejército están al último en la lista de entonces estuvo una semana entrenándose y lo mandaron a la casa de vuelta cosa que lo enojó mucho a todo el que no no lo aceptan ahora porque no necesitan se enoja mucho es decir hoy están aceptando gente hasta 31 años dentro del ejército o sea en la resumen y cómo te sientes o sea cómo te sientes bueno mira la preocupación está obviamente las 24 horas pero por otro lado yo a mis hijos siempre dije mira hay que ser protagonista no ahora en general en mi formación de padre hay que ser protagonista de sus tiempos del tiempo en que se vive políticamente mis hijos son gente que si bien ninguno siguió mis pasos de activar políticamente es gente preocupada interesada en lo que pasa y bueno si yo toda la vida lo formé así como ser protagonista de sus tiempos esto es parte de ser protagonista y si le dije si le dije a diferencia de otras veces que fue movilizado que si él ve cosas que no están en orden que proteste y si ve órdenes que no son lógicas que las cuestione y si ve que son muy lógicas que no las cumpla porque esta falla que estuvo el ejército fue una falla muy grave y la espera que tuvimos de cinco horas que no reaccionó el ejército y eso fue tierra de satán implica que hay fallas en el ejército que no es que son dioses y el que le da orden a mi hijo por ahí tiene es un chico de 21 años que resultó ser su jefe sin experiencia entonces por un lado confía en el ejército pero ahora tenés algunas dudas pero también confía en su capacidad en su entrenamiento de todos estos años así que eso te tranquiliza como que sabe lo que tiene que hacer sé que no en ese sentido tenía más temor por el más chico que está tiene menos experiencia de combate y de menos tiempo dentro del ejército y los más chicos por lo general quieren ser Rambo superhéroes son el el joven israelí yo digo pasa de los 18 estar jugando con el playstation a tener que entrar a la guerra hay un salto muy abrupto de la niñez a la a la madurez y que madurez no donde te ponen el dilema de tener que matar o morir así que es una madurez hay un término de la juventud que ellos no la viven o la viven cuando se van de paseo como mochilero a latinoamérica que se empiezan a relajar o a la india o a otro país eso es algo que que le tocó a todas las generaciones desde la fundación del estado yo he estado con mucha gente que algunos estuvieron en el líbano en la primera guerra del líbano y me decían cuando yo combatía pensaba bueno por lo menos mis niños que eran bebés en esa época no van a tener que combatir y cuando me lo contaban era en la segunda guerra del líban y sus hijos estaban combatiendo ya en la segunda guerra del líban es decir ya es un país mirá yo te voy a mostrar acá el desierto de Judea que son las montañas al lado del hotel y más adelante está Mesadá Mesadá era la fortaleza judía que los los griegos los romanos yo no me acuerdo tardaron 20 años 15 años en tomarla y la gente para no caer prisioneros se suicidó los que la defendieron y un poco bueno te demuestra que nuestra nuestra historia es de lucha y va a seguir siendo por lo visto entonces parte de nuestra vida tenemos que estar dispuestos a luchar yo vi muchos chicos que se fueron en los aviones que mandó el gobierno de Argentina y la mayoría son gente que vino a planes de trabajo planes de no gente que hizo alias sino gente que vino digamos no había trabajo en Argentina y un buen sueldo esas cosas que muchas para mí son un gastadero de dinero de la agencia judía que bueno como en este caso para mí fue un golpe hasta moral que 1200 argentinos hayan vuelto en plena guerra si me decís bueno fue la gente grande como mi mamá pero jóvenes que pueden combatir o ayudar acá con con lo que sea ¿no? o sea que lugares seguros para ayudar hay y bueno el que se fue porque realmente no está comprometido con esta tierra y menos con un proyecto sionista ¿cuánto crees que dure esta guerra? todos hablan de muchos meses todos hablan va a depender si se mete a Irán o no o si en la agenda de los Estados Unidos ellos ven que es oportuno atacar a Irán y a Hezbollah Hezbollah se está salvando en el en el posible ataque de Estados Unidos porque dentro de todo no son yihadistas ellos ellos son una organización militar política más lógica más combatientes pero que no creo que hagan las atrocidades que hicieron y otra vez ellos son parte del gobierno del Líbano tienen ministros tienen entonces tienen que perder así que si el tema está en Irán Irán si quiere que Hezbollah entre y por eso los misiles de Yemen ¿no? que lo arrojaron gente la gente pro iraní de Yemen así que va a durar muchos meses y posiblemente un año que barbaridad porque otra vez el gobierno habló de casa por casa ahora todo esto que dice el gobierno es político la parte militar ya dijo nosotros cuando usted ordenes entramos ya están los objetivos de cada grupo militar ya está el programa digamos estudiado practicado todos estos días ellos en estado de práctica y si bien han sido días que un poco la población dice cuándo van a entrar cuándo van a entrar hay que estar del otro lado también escondido escuchando bombazos es decir todo nos viene bien a nosotros esta espera porque le cambia incluso la geografía de la ciudad a ellos y a nosotros pero ellos más lanzaderas que no pueden tirar más misiles entonces la guerra ellos ya están 15 días en guerra pero la guerra mediática va cambiando también también porque esta oportunidad de de demostrar el terror el horror ya no sé cómo llamarle de la masacre también diluyendo y pasan cosas como lo del hospital que que pueden dar como lugar a a que se critique la ofensiva israelí bueno el hospital se demostró que habían sido un error de ellos hay un problema en lo que se llama asbara que es la la propaganda israelí que viene de muchos años por ejemplo ahora me conectó el doversal el vocero del ejército a mí para que los ayude con la prensa de américa latina a 15 días de la guerra esto tendría que ser un organismo ya más aceitado y hay mucha gente que como yo en forma independiente bueno yo los tengo ustedes a través de enlaces mando casi todo y ustedes me pero hay otra gente que tienen sus whatsapp su facebook por ahí también hacen un buen trabajo ahora lo entonces al no estar organizado bien el tema asbara en israel se producen demoras y esa demora le da la posibilidad a la gente de creer la primera noticia y es por un tema ético también que israel no quiere dar noticias sino si no comprueba realmente que pasó pero gran parte de la opinión pública bueno se queda con la primera noticia con el primer título israel voló del hospital y la confirmación salió a las dos horas o a los dos días a los dos días fue la confirmación de que habían sido ellos mismos si muy bien presentada con una grabación con el video pero israel tendría que cuestionarla enseguida también de otra forma digamos poner en duda esa información de bueno nosotros publicamos al primer día si si con las cuando las fuerzas de defensa israelí confirmaron pues vamos a seguir diego vamos a seguir bueno esto va a hablar con gente como tú con gente y quienes tú conozcas tú conozcas que quieran también utilizar digamos nuestro canal para para informar realmente de de lo que está pasando bienvenidos y nada más darte las gracias muchísimas gracias por haber arriesgado tu vida este día porque te veíamos ahí detrás de la pared de tu de tu casa escuchando escuchábamos los bombazos de los misiles que estaban aquí 50 metros de tu casa y fue toda una sensación muy de apocalipsis now porque los helicópteros también metrallaban en los barrios es decir es la primera vez que uno está bajo fuego realmente pero bueno yo también a los soldados y luego y luego resguardarte detrás de una pared que podía caerse en cualquier momento y oíamos los bombazos la verdad fue muy impresionante y pues eres un héroe de la información y te agradecemos mucho gracias bueno bueno muchas gracias y bueno el que estudió comunicación social y periodismo siempre sueña con momentos como estos pero bueno uno no se imagina cuando van a pasar ni que van a estar en el patio de tu casa digamos eso es lo lo raro la noticia vino a uno esta vez bueno un beso a todos un beso gracias a todos México y a toda Latinoamérica gracias chao chao chau 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 chau